Bueno, pues primero de todo voy a poner una buena música de fondo Uy, perdonen, esto no, me he equivocado Y bueno, pues en este vídeo que salgo yo por primera vez comentando con mi voz Es la primera vez, no sé cómo me va a salir, espero que bien Os voy a dejar una pequeña recopilación donde he estado en directo en Twitch Que estoy casi todos los días jugando a OneVersus o en este caso con Paul Que es el modo competitivo que tenemos solo en Xbox Y me han salido algunos clips interesantes y quería compartirlos con vosotros Así que me gustaría que me dejarais en los comentarios Si os gustaría más vídeos como este comentado por mí Si os gustaría igual, con mucha edición, con poca edición Al estilo Lalo, al estilo Mexi, ya me entendéis Bueno, y sin demorar más, empecemos con los clips Siempre pasa lo mismo, mi equipo me deja atrás con los Common Y pasa esto, se me retrasó, me retrasó, me retrasó Quizá voy a volver por aquí, por la derecha Posiblemente haga Boomer arriba del puente Me voy a quedar mirando por si acaso A él lo van a pillar, a Perfect Host Ahí está, voy a esperar el Boomer y... Ahí está, ahí está, vale, perfecto Seguimos No, el problema es que hemos recibido demasiado daño Y ahora con el tank posiblemente va a haber un Boomer arriba Espero que... Limpien Vale, ahí está He escuchado un Charger, un Hunter Vale, el Charger voy a intentar hacerle... Level ¡Oh! ¡Dios! ¡Los dos a la vez! Bueno, está bien Sí, tengo la opción puesta para que me escuchéis Vosotros los de Twitch, pero mi grupo no me podrá escuchar A ver, viene también, viene también Perfecto, voy a intentar bailar un poco más Mi equipo no tendría que disparar Ya, 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 ya Están llorando el otro equipo Vale, está muy bien, está muy bien Hay que pusearlo Nadie limpia commons Nadie, nunca Seguimos Me pilla Charger No me limpian Nada Pues ya está Esta partida está muy perdida O sea No creo que ganemos Así que vamos a russear Y a hacer todos los puntos posibles Para ver si tenemos alguna oportunidad Pero vamos Que lo dudo ¡Uf! Bueno Este Hunter El Hunter Posiblemente me pille ¡Oh! Vale, visualmente ha sido espectacular No os voy a engañar Me ha gustado Seguimos Es que jugar en verde En esta conexión para mí Es lo mejor Es lo mejor Bueno A mí me ha dado desde Tailandia ¿Qué hace? ¿Entra pero no entra? ¿Qué? No, ahí Ahí no tendría que haber hecho eso Ahí está Ahí está Aquí está recibiendo mucho daño Posiblemente Posiblemente muera el Tank Le ha cagado un montón ¡Oh! Rapidísimo ¿Eh? Hay que Bueno Pues Me toca a mí el Tank Espero que el soporte sea bien Vaya Empiezo Empiezo bien con la roca Impresionante Vale ¡Uf! Eso está muy cerca No voy a entrar Voy a esperar Vale Vale Perfecto He dado una roca La primera roca a Elliot No me gustaría la verdad Pasar el control En ninguno de estos tres Porque No es que Sepa manejarlo muy bien Cuidado con esa roca Que No Estuvo cerca Quizá El que mejor sepa manejar el Tank Sea incurable Pero claro Tendría que pasar mucha suerte No sé cómo ha fallado Esa roca Lo que me refería Que tendría que haber bastante suerte Para que le toque a Elliot Nunca he tenido la suerte de mi lado ¿Podría dar otra roca? Perfecto Perfecto Así alergo más el control Más respawns Para que mi equipo rote Joder No sé ni hablar Joder Y bueno Aquí me está puseando Elliot Me están puseando todos Aquí puedo Voy a dar una roca Perfectamente Ahí está He dado otra roca Así Esto es un poco terrible Está puseando el solo O está con los otros tres Está puseando el sol Pues No sé cómo ha fallado eso Vaya Aquí lo tengo Ha salido volando Lamentablemente Tiene commons O sea Aquí lo voy a matar Le voy a acorralar Fallo el puño Por la roca No voy a fallar Le encajó Un poquito Aquí ha sido un error De él Por pusear solo O realmente del equipo Por no pusear con él Voy a intentar dar una roca Aquí hay otro Vale, vale Cuidado que me pueden matar Entre ellos dos Los pueden revivir Así que voy a intentar Que no levanten Vaya esa producción de boomer Me ha roto Perfecto He dado otra roca Perfecto 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 No voy a dejar que levanten Lo que pasa es que están a punto de matarme Voy a darle una roca Con calma Esto tiene que acabar Ya que me van a matar Me van a matar Necesito que el soporte entre ya Vale, perfecto Aquí tienen uno Y aquí al otro Vale, perfecto GG GG Bien jugado Iba a decir que era culpa de Elliot Pero la verdad que Elliot Ha puseado Quedaban quizá dos o tres segundos Para que respawnen Así que yo creo que sí La culpa debe ser de él Así que bueno GG Bueno Y hasta aquí acaba la recopilación de hoy Que He hecho en Twitch He hecho el vídeo Con poca edición Por no estar muy seguro Como lo queréis Yo me diré vosotros en los comentarios Si lo queréis con más edición Normal Partidas enteras Yo no tengo unos Micrófonos O unos cascos muy buenos O muy caros Yo los tengo normales Que se me escuchan mal Más adelante Yo intentaré comprarme unos Con mejores calidad Pero bueno De momento Es lo único Que puedo hacer Seguramente vosotros Vendréis por el último vídeo De Lalo Que ha subido Más información De Backflow Blood Y me habrá comentado Supongo en el vídeo Que tengo un canal de Youtube Así que me gustaría un poco De apoyo Que comportaseis El vídeo Para que mi canal Pueda crecer un poco Porque no hay muchos canales De Xbox De L4Dev Mexirene Algunos podréis decir Pero Mexirene No sube vídeos de pública Sino personalizadas Con sus seguidores Y eso es lo que oculta Él Lo que es la comunidad De Xbox Que es cien mil veces Peor que la de PC Porque es una comunidad Muy tóxica Y muy incompleta Y yo me puedo arriesgar Si hay apoyo Si veo que la gente Sube vídeo A subir versos enteros O versos de console Que es como si fuera Una especie de promo Con unas reglas distintas Si me puedo arriesgar Perfectamente A subir un versos entero Comentando desde el directo O desde segundo plano Después de haber Hecho la partida Así que bueno Ya me diréis en los comentarios Como lo queréis Venga Chao Chao